Rosete, socio, yo te quiero mucho, ¿sabes? Y está hablando con tu mamá, pero me quieren mirar, hombre. Pues eso que está hablando con tu mamá, ¿sabes que nos vamos a casar, no? Y a mí me gustaría que si a ti no te importa y no te parece muy mal, pues que me llamara papá. Pero bueno, ¿qué le has dicho, hombre? ¿De qué hablamos ayer? Yo no sé qué hacer con este muchacho. Bueno, daré tiempo.